¿Cuáles son los 10 mejores goles de Maradona en su carrera? Diego Maradona marcó cientos de goles a lo largo de su carrera. Por cuestiones de preservación y del tiempo, hay muchos goles que se perdieron para siempre. Pero dentro de los goles que se conocen y que se preservan, decidí elegir 10 que me parecieron los mejores y hoy los quería compartir con ustedes. Durante la final de la Copa de la Liga de 1983, disputada entre Barcelona y Real Madrid, Maradona marcaría un golazo histórico en el Santiago Bernabéu. Tras una mala salida del Madrid, Maradona encara solo frente al arquero, se lo gambetea y antes de definir a la primera como haría un jugador normal, Maradona se toma un tiempo extra en donde humilla al defensor y marca un golazo que fue aplaudido por la propia hinchada del Madrid. Cosa que solo se repetiría 20 años después con Ronaldinho. Barcelona terminaría ganando la Copa de la Liga y Maradona su segundo título en el club. Boca-River de 1981. El superclásico del fútbol argentino tendría a Maradona de protagonista. A los 20 minutos del primer tiempo, Maradona abre el partido con un golazo marciano que no se lo esperaba ni el camarógrafo. Un remate desde 35 metros que solo a Maradona se le pudo haber ocurrido. Sorprende a todos y pone el 1-0 en la bombonera. 1985. Napoli vs Verona. En el todavía llamado Estadio San Paolo. El partido lo ganaba Napoli 2-0 con una asistencia de Diego. A los 58 minutos, Maradona inventa una obra de arte desde 40 metros. Ve adelantado al arquero, acaricia el balón y marca un golazo descomunal. El partido terminaría con un 5-0 a favor del Napoli. Año 1994. Copa del Mundo. El último Mundial de Maradona. Argentina frente a Grecia. El último gol de Maradona con la selección tenía que ser memorable y así lo fue. Un toqueteo increíble entre Maradona, Batistuta y Redondo que Diego cerró con un disparo al ángulo. Un gol mítico con un festejo mítico. Argentina iniciaba el Mundial de una manera increíble con un contundente 4-0. Maradona vs La Juve en una tarde lluviosa de 1985. El partido estaba 0-0 cuando el árbitro cobró un tiro libre indirecto en el área. Maradona se acomodó, esperó que su compañero la toque y lo que parecía imposible se transformó en realidad. Una caricia al ángulo que marcó la victoria por 1-0 de Napoli frente a Juventus. Durante un Napoli-Lacio de 1985, Maradona sería el protagonista absoluto marcando 3 goles. El segundo fue esta pirueta mágica que se elevó y entró al ángulo derecho. Mientras el arquero nada podía hacer. Fue 4-0 para Napoli y Maradona ese día se llevó todos los aplausos. Napoli vs Milan de 1987. Centro largo para Maradona que resuelve todo con un primer toque fantástico, un control imposible que dejó en el suelo al arquero y a dos defensores. Napoli ganó 2-1 frente al poderoso Milan. El paso de Maradona por Barcelona duró menos de lo esperado, pero igualmente dejó varios goles increíbles. En la recopa de 1982, Maradona dejó esta obra de arte frente a Estrella Roja. Apenas empezaba el segundo tiempo, Maradona recibe por el medio y mientras se le tiran y no lo pueden parar, Maradona la pica por encima del arquero con un toque mágico y marca un golazo. Uno de los mejores goles de Maradona en Barcelona. El Mundial 86 fue un show de Maradona, donde Diego hizo lo que quiso. En las semifinales contra Bélgica, Maradona marcó un gol imparable frente a toda la defensa belga y frente al mejor arquero del mundo en ese momento. Nadie pudo frenar a Diego. Con este golazo selló la clasificación a la gran final. El partido más mítico de los Mundiales. Argentina vs Inglaterra. Cuartos de final. La obra maestra de Maradona. La jugada de todos los tiempos. El gol del siglo. No podía no estar en el primer puesto. Estos fueron los 10 goles que elegí de Diego Maradona. Espero que les haya gustado. Los dejo con otros videos míos.